El próximo año, el año 2018, se cumplen 200 años de la Alameda de las Delicias. Y es por eso que hoy día hemos querido invitar a los niños, a las futuras generaciones, a que nos ayuden a hacerles este gran regalo a la ciudad, dibujando, con sus colores, soñando e imaginándose cómo debiera ser esta Alameda. Estamos embarcados en un proceso muy integral y ambicioso de remodelar completamente esta que es la principal arteria de la ciudad de Santiago y probablemente de Chile. Mi dibujo se trata de la estatua de vaquedano en el futuro, que es lo que sea de oro. Para celebrar la fiesta cuando juegan los equipos de los países. Que la Alameda sea más colorida. Va a haber una ciclovía acá arriba, porque acá hay una parte de los autos. Y la parte de las ciclovías yo las pongo ahí porque hay mucho atropello, muchas cosas así, donde van los autos. Queremos que este proyecto de remodelación sea un símbolo de cómo hacer ciudad para el futuro de nuestro país y también de la región metropolitana. Gracias. 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 Gracias.